La Paz Hace unos escritos en función de una nueva sentencia que el Tribunal del Justicio Europeo le hace una vez más a la ley hipotecaria española. Una vez más el Tribunal Europeo ordena la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la defensa y lo obliga a modificar la ley anterior. El Tribunal Europeo ordena la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española. El Tribunal Europeo ordena la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española. La ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española. La ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española. La ley hipotecaria española por incumplir el mismo derecho a la ley hipotecaria española. Independientemente de que tenga un proceso abierto o no, lo puede presentar cualquier persona, amigo o juez, pero más seamos mejor. Cualquier ciudadano que crea que la ley bibliotecaria es injusta, que vulnera los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la vivienda, los derechos de los menores, etc., lo puede presentar. Después, aparte de eso, la FAT también elabora un kit, o sea, un documento, que os diremos de cómo descargar, para aquellos que están ya invasos en un proceso de defección. Creo que se os mandó al correo todos los que lo ofrecen. Sí, que ese, que lo tenéis que presentar o lo tenemos que presentar con abogado y procurado. Pero ahora se trata de que fijemos un día, unos días para ir a un lado de Vigo, a un lado de Tui, a Tierra Rondela o a Montaneas, para hacer esta votación. Cuanto más gente seamos de las personas que les entreguemos al juez decano un documento donde se dice que la ley española ha estado anunciada varias veces por el Tribunal Europeo de Justicia, y que nos parece que es una ley que está llevando a muchísima gente a perder la casa y a quedarse con deudas perpetuas que son imposibles de pagar. Y es una ley que vulnera los derechos de los menores en muchísimos casos y, como estamos viendo también, derechos de las personas mayores que son sacadas a la puerta de su casa y metidas en una residente anunciada. Si queréis, os leo muy por encima del documento que elabora la FAD y un poco en qué sentencias se basa. El Tribunal Europeo se basa en tres sentencias y un documento que elabora un comisario europeo, que es un nombre casi intermuniciable, que es Nils... Bueno, Nils... 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 de demandas que se están interponiendo, que se está ganando con carácter retrativo y les está obligando a los bancos a devolver el dinero desde el momento, o sea, desde el día 1, casi 5 de la paz. La segunda sentencia, mientras se basa en las conversaciones, es la sentencia llamada Asís, es un hombre de Barcelona, María Marofino, que le puso una denuncia contra el Banco y el Tribunal del Consejo Europeo le da la razón, y declara nulas las cláusulas de vencimiento anticipado. Esto también es una sentencia firme del Tribunal de Cuentas del Consejo Europeo y la ley española no puede recurrir, es una sentencia firme. El tercer documento, en el documento del comisario europeo, sobre lo que dice que la ley de financiamiento hipotecario y tal, vulnera los derechos del menor. Y la cuarta sentencia también es de una persona de una ciencia española, pero bueno, de nombre rúdico o algo así, se llama Mónica Casinova, y es una sentencia que declara que la vivienda es un derecho fundamental de todos los españoles, ¿no? Y esto va un poco a la rueda del turco y también un poco lo que dice nuestra sagrada Constitución, ¿no? Sobre esas cuatro sentencias es la que, por qué el Tribunal del Consejo Europeo condena una vez más a la ley hipotecaria y le dice que tiene que bonificar. Y en eso, bueno, sobre esto gira el documento que le vamos a presentar a cada convicado. Y además de recordarles esas cuatro sentencias, que ya son firmes, también en este documento se recoge en el punto número 10, si no me equivoco, que hay una serie, más de una docena, de posiciones perjudiciales relativas al procedimiento hipotecario que se encuentran pendientes de resolver por un gran perjudicio europeo. Es decir, que sentencias que todavía no son firmes, pero que bueno, que las ven todos los días publicadas en el periódico, como la sentencia de nuestro compañero Arturo, o la sentencia esa que obliga al banco a devolver la vivienda a una persona que fue desahuciada y lo obligan a devolverla, todas esas ya forman un pequeño montón, ¿no? Que hace que la ley española esté ojeleada por miles de porcientos de sentencias que la hagan inservible, ¿no? Y cada vez vemos que si es cierto que el Tribunal del Consejo Europeo no hace cabla rasa de la ley española, en realidad que la tiene que cambiar totalmente, ¿no? No es una enmienda a la totalidad, por decirlo, no es una enmienda a la totalidad, pero sí que vemos que cada vez más, esto parece una ley que parece un peso de tuyera, aunque está eugereada por múltiples denuncias y se entiende que es cada vez más infidibles que obligan, yo creo que va tarde o temprano, este gobierno u otro va a tener necesidad de cambiarlo. Entonces, ¿qué se trata de con esto? Que todas las personas, como bien decía Carrota, estemos o no afectadas por un ojeciamiento, o un estupe de esaura y tal, como ciudadanos le presentemos al juez decano este documento donde se habla de esto que he tratado de resumir, y que lo tomen en consideración para que actúen de oficio sobre los progresos que estén en marcha, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la taría, bueno, por ejemplo, no nos acuerdos, en hora y en sitio para entregar esto. ¿Por qué? Porque si vamos cada uno con nuestra cuenta a entregarlo, no va a tener la misma aportación. Se trata de hacer un movimiento mediático, como si está haciendo con los totales de Estado, de ir todos con las camisetas y ponernos aquí en fila y en el que va a ir. Cada uno. Claro, ahora tendría que ser cada uno, o sea, que no tendría que ser cada semana. Claro, tendríamos que buscar, entre todos, ahora, valorar qué días podríamos ir, por ejemplo, qué días podemos estar todos en el Juntado de Vigo, desde esta semana, valoramos, qué día y a qué hora podríamos ir, cuanto más mejor. Claro, tenemos un plazo, ¿eh? Claro, vamos un plazo. Muy plazo. Termina aquí a vos. Sí, sí. Pero, ¿cuál? Pero, aparte de su tarono, no la prevención. Sí, sí. Porque yo, por lo tanto, los de Cundinamarca, pero, ¿cuál es la gente? 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 ¿Y documentos también? No, vamos a ver. No. ¿No? No. No. No, pero yo te agradezco el nombre. No. 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 Sí, sí. Ahí va a ir. Vamos a ir. Tenemos dos formas de aclarar, de aclarar. Una es que sería el ideal. Cada uno entresemos el contito y ponernos a la cola. Y tal y cual, ¿no? Bien. Pero puede ser que eso no nos lo permitan hacer, que venga la publicidad, o quien sea, o que el juez ordene que se lío fuera del presupuestado, no lo quiera. Y nos obliga a retirarlo. Entonces, en ese caso, lo que se entregaría es un único documento que firmaría el representante, no fue el abogado, en este momento, que sería Carrota, en nombre del todo. En ese caso, lo que haría es que el nombre de la plataforma, como la ciudad de la Coteca de Vigo, en ese caso, lo que me tocó a mí, lo que haría firmado, en nombre de todas las plataformas. En caso de que nos pusieran como una pega, esperamos que no. No, no, lo ideal sería que en estos resultados que hemos visto, podamos dar un buen espectáculo para que se vea la dimensión de los problemas. Claro, podríamos, aunque ya nos llevaríais un nombre y eso, para no olvidarnos allí, pero confiamos en una mesa, con la tarta, con la tarta, con la tarta, con la tarta, confiamos a prensa, para que luego, a nivel mediático, se me crea, porque se está defendiendo por el rector de Estado, pues esta campaña de la PAN, porque es importante, pues aparte de la PAN, que tengan una presión mediática a los eventos de CES. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de comunicación empatecal y quiero hacer uso de esto? Entonces, ahí está el documento que creo que se ha enviado por internet o así, que ese lo tenéis que descargar de internet, lo cubrís, y ese lo se entrega como un abogado y procurador, ¿de acuerdo? Pero para las personas que estén inmersas en un proceso de comunicación empatecal. Para los demás, estemos o no estemos, tengamos problemas o no con la banca o no, pero que seamos ciudadanos, que veamos que esto es imposible y que nos parece que es impresentable, esto lo podemos firmar todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguien que todavía no pega el documento de las velas como abogado y procurador? Que no la llega, ¿verdad? Que no le ha llegado. Ya, para mí, le ha llegado. Vale, pues luego nos ha hecho otra vez el torreo y luego nos lo reviamos. ¿El proceso de gestión? Nada. ¿El proceso de gestión? Sí, nada. ¿El proceso de gestión? ¿Es para presentar como abogado y procurador? ¿El proceso de gestión? Sí, sí, es el mismo. ¿El que empatea a vuestra abogada? Sí, quiero decir, pero si no es una espera de abogado, si aún no lo tiene de abogado, no se puede lo necesitar. No, no. Si tiene que ser como abogado y procurador, al fin hay que darse prisa. Y dos días, en un momento, que le marquen, cuando va a la abogada. Claro, el plato termina día 8. Y si no lo tiene de abogado, no se puede lo necesitar. Bueno, puedes intentar que te la obliga a la trámite, porque tienes la posibilidad de la clienta solicitada, pero... No, porque aquí hay un problema de abogado que creo que si... Si lo pedía por vicenda, que debería ser marcada la documentación. Bueno, yo decía que es más caro de un abogado y demasiado. Pero todo lo tiene que ser más caro. Puedes intentar que te la obligan a la trámite, porque todavía no te ha obligado a abogado el procurador, pero es que, además, se puede alegar que si no te la obligan, está sin detención. Porque te están negando algo, simplemente porque todavía no tienes a abogado el procurador. Pero el día que lo tengáis, se puede presentar. Yo creo que deberíais intentar que a lo que quieran a la trámite tenga el juzgado y que en el momento que tengáis un voto al cabo abogado el procurador, que lo encabecen ellos, pero que os den un plazo de forma excepcional, porque todavía no tenéis a abogado el procurador. O sea, que no os puede generar vuestros derechos. No es que eso nos decían. Que lo vayan generando ya. No, eso nos decían, sí. De todas formas, por experiencia propia, si tú lo entregas personalmente sin abogado y procurador, posiblemente os manden a casa un escrito solo diciendo que está mal en forma y que tienes que mandarlo, o sea, tienes que volver a entregarlo con abogado y procurador. Pero sí, igual te da, pues un mes o dos meses de plazo para poder volver a prestarlo. Como mínimo, aunque sea sin abogado y sin procurador. Que le den a entrar. ¿Y los números no os podrían? Sí, bien. ¿Perdón, Pé? ¿Perdón, Pé? ¿Estaba votado? ¿Perdón, Pé? Una pregunta que nos han dicho nosotros en Montevera es quién puso ese plazo? ¿En qué nosotros nos vimos? Ah, el gobierno. Claro, y por qué día. Bueno, mira, mira, pero... Bueno, el gobierno de Montevera es un plazo. Con el gobierno de Montevera es un plazo también con las oposiciones. ¿Es lo primero que... Sí, no, por el día... ¿Ya carámoslo? Por el sábado por la noche, por el sábado en un sábado, en un sábado, y ya un 30 días de plazo. Claro, pero el 20 de enero. Sí, sí, un 30 días de plazo. Y además, terminan diciendo que dénse ustedes por el grado. O sea, el no haber leído esto no serviría de excusa, Manuel dice así, no serviría de excusa para solicitar ningún tipo de aposición. Sí, pues sí. ¿De qué no se haya enterrado? Claro, claro. O sea, que tienes que leer... No, tienes que leer el volatil oficial de los trabajos. No, tienes que ir... Sí, no, 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 no. Sí, no tengo, pero si que enterrar en un nuevo puedo bajar. Está en un correo de la página. Está en un correo de la página. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¿Es cuestión de poder pedir menos tiempo? ¿Habría forma? ¿O hacia temprano o hacia tarde? A lo mejor para no cortar los que estamos trabajando. Si no, tengas que pedirla el día a la mañana. A las 10. A ver, vamos a firmar primero. ¿A poner el día? Y después lo hará. ¿En antes cuánto será? A ver. A ver, me da igual. Más o menos. ¿Puedes contarle? A ver, me da igual. A ver, me da igual. Yo en miércoles no juego de ninguna manera. A ver, a las 10 de la mañana. A ver, a las 10. ¿Cuántos podría? A mí me da igual, porque yo lo trabajo. No. A ver. Uf. A las 10. esen queabling a las 10 horas. No. No. A las 10. Pero vuestos en las 10 horas. ¿Cuánto antes de cuando asumes, a mi frames? ¿Si puedo hacer más? Amζ. ¿Tταad la haría de un equipo? ¿Cuáles son? 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 ¿Qui ложís? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Gracias. 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 Es una cosa difícil, que a nosotros nos va a presentar difícil llevar a todas estas personas a mí. Entonces, la teoría inicialmente sería presentar todo lo que tuviste que haber firmado, pero a su vez llevar en el momento, en el nombre de las personas que lo han firmado, firmado, como tú dijiste tú. No, no me has entendido. No, no me has entendido. No, no me has entendido. A ver, hay dos opciones, Gonzalo. Una es que todas las personas que vamos se admite a cambio y nos recogerá el escrito y en caso de que no nos lo quieran recoger y nos cogerá alguna pega, una persona en representación de la PAC, hay otro documento diferente, en este caso lo firmaría yo y se entregaría solo ese documento en nombre de toda la PAC. Pero ese documento todavía no lo sembró así. Sí, 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 está hecho. Está total. Sí, sí, ya está todo hecho. En caso de que en Pontevedra aplicáis ese problema, una persona en representación de la PAC lo entrega. O sea, con los dos. Claro, claro. Puede ser que, por ejemplo, que tú y nos permitan estar, intentar todos y vayamos a vivo y te digan no. También. Vale. Pero siempre llevamos los dos documentos. A que llevamos los dos. Claro. No, no, por eso. Pero siempre esas dos opciones. O nos lo permiten entregar a todos o lo entrega una persona en representación de la PAC. de la PAC, con la PAC, con la PAC, con la PAC. con la PAC. ¿Alguna duda más tenéis? Sí. Esperamos que es un caso de esto, de que corren o siempre. Sí. Entonces vamos a ver el final. Sí. Es la pared en Redondela. Redondela, claro. Si venía a Olga, podríamos ver de organizarlo. En Redondela, si nos gusta la ayuda, sí o sí, está claro. Entonces, ¿cuántos podríais ir a Redondela? ¿Qué día? Claro. A ver. Sí, uno de los segundos. Ya me voy a ir. Ahora es posible que venga, ¿eh? Hoy. Sí. A ver. ¿Cuándo podríamos hacer el esporte de área donde ir a apoyarnos? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Sí, sí, sí. ¿Qué día? 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 Gracias. 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 No te nada nos lo interesa... No. Pero Ángeles, a pesar de que ella vive sola y pues de Gerard y todo es el más valiente que han sido con muchas familias todo mi EP de ellos y ella está dispuesta a ocupar. Con el apoyo de la plataforma y si llega el momento lo vamos a hacer... estaremos aquí apoyándolas. Perdona, perdona, es que ocurre una cosa que nos plantea también la factura de la piel, es que vamos a lograrlo, también se plantean, pues ir a todos. Vale, tú sabes los problemas que tenemos de salud, yo tengo que estar en el bus y estar cerca. No puedo ir para un sitio donde están los habitantes, y cualquier día se me repite, porque estoy diabética, estoy muy alerta, estoy muy nervioso, descabezado, o sea, me veo muy nervioso con el teléfono así, esperando la ambulancia. Pero Ángel, como el viernes pasó por el comité en Asunta, esta semana sabremos algo de qué para la vivienda. A ver, si es vida de cruces, y eso para que tú decides no apretarlo, pues actuaremos de la misma manera. Tú no quieres esta vila de cruces, tú ves que eso no es la solución, sabemos, en vivo, un sitio donde realocarte. Claro, pero... En el caso de Teresa pasó lo mismo, Ángel. Teresa, que me llamó el otro día, recibe una llamada de una residencia, diciendo que ya tiene sitio para su marido, cuando ella no ha pedido una residencia para su marido. Claro, pero no puede ser, porque en el sueño no va a ser una residencia. En un ámbito, en un ámbito, en un ámbito. Carlos, ya sabes lo que te espera, con mi libro. Pero no, pero no. Se tardó en el caso de Ángeles, por lo que Teresa, en el caso de... Carlos. Carlos, en el caso de... Bueno, en el caso ahora de que estábamos hablando de Teresa, no. No, ya está. No, ya está. Eh... Ella tiene para el 3... Bueno... 3 de noviembre. 3 de noviembre. Y que, bueno, que estéis, pues, ocupáis, porque nos estamos bien, pero que no debíamos consentir. Y yo creo que la paz debería de la jugada, contundentemente, es no permitir que... O sea, que la salida de esa casa, que no sea... Que no sea como una oveja, no. Tenemos que ponernos delante para cumplir ese día y que la... Oye, le gustaremos una casa, pero tiene que salir de todos lados, que esa mujer la desaloja sin... Sin una solución. Sin presunción. Y tenemos que mostrarnos y sentarnos ahí delante, como... ¿Cómo estar en ella? Basíficamente, pero no consentir ese. Por mucho que nos ponemos que busquemos una casa. Pero que todo el mundo sepa que esa persona la echan a la calle sin... Pero ya sabes la cosa que lleva dado. Porque esa gente de Santiago, con todos los vecinos apoyándolos, la paz y todo... Y al final entra la policía, pues la policía está funcionando de una manera salvaje también. De hecho, hubo tres detenidos. Ya, pero es que eso no debe a mí, o sea... No, 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 ya, a mí no. Yo, no. Bueno, ¿no tienes miedo? Bueno, eso tampoco, ¿eh? Yo también me apoyo contigo y tampoco tenía una... no me voy a frenar con policía pero luego voy a tocar pacíficamente no sé que no se lo voy a hacer la presidencia pasiva y no se tiene más la presidencia pasiva después de que buscamos una ¿se ha hecho para alguien? ¿por qué no se ha hecho un telemán? ¿por qué no se le pasa a él? ¿por qué no se le hace un telemán? pero es que antes no podemos decir un desagosto ¿por qué no se le hace un desagosto? si llega el momento y tenemos que empezar la obra social en la paz lo que sí, o sea, lo que necesitamos porque las tres primeras días hay que estar aquí día y noche y seguramente tendrán que hacer el trúmulo porque ese caso ya veríamos la manera pero antes de la obra social está que no desconocen en el caso de Teresa aún no hay frecha de abatón de la vivienda o de ángeles pero que está al caer también y en tu caso Carlos no hay fecha aún y en tu caso Carlos levántate de hecho no hay fecha pero no hay fecha pero no tendréis que decir que los abogados no han no han encontrado nada de momento político para participar en Madrid y obviamente va a leer la carta a ver una cosa que habíamos barajado en el tema de Carlos bueno hay que decirle a estas personas porque mi desahucio es un poco particular ¿vale? no es un desahucio con impacto de pago es un desahucio digamos por final es un contrato es un contrato de vamos a decir del año 70 su contrato con un alquiler de aquella época que fue algo muy rosa estuve dedicando durante un tiempo y bueno pues mis hermanos no mantuvieron ahí pero en esta segunda vuelta incluso además de perder aquí ganamos en la mayor parte en la zona superior pero con un tema técnico en los tragos entonces esa es la cuestión pero bueno me siento identificado dos fotos que no sea por impacto yo no soy preocupado por importar pero es pinchar un abasto lo de la nube yo más o menos viene siendo lo mismo porque lo tuyo es el consejo y lo tuyo lo que lo miren es el consejo es el de la Junta y lo tuyo es una mobiliaria que está bien por lo tanto de los trajadores bueno la movilidad de Santorco lo agarró un trajador por todo el mundo yo os puedo decir un caso de de un amigo mío de una pareja que en su momento llevaba las compuertas con ellos se iba a cambiar de otro edificio les pidieron unas nuevas garantías y luego los trajadores en la calle que es un abuso de poder inmenso la propiedad de una mexicana que es carabillante poco de la ópera pero le ha dado cuenta entonces me imagino que bueno vamos a ver para mi dedicado pues bueno yo tengo mi carrera en muchos momentos de trabajados que es una persona con un abuso medio de ropa que lo tenía que me ha causado también y se me ha dado cuenta eso porque era una renta baja para tener entonces nosotros entendíamos que la ley no nos asistía pero insisto con un tema técnico porque un tema técnico que significa que el alquiler sólo admitió una subrogación en mi lugar de 2 en la comunidad de científicos aparte ocurre por medio de una sede de mi familia porque mueren mis padres y todo eso y en el trabajo de que yo tengo comunicación que comunicar inmobiliario que me quedo en la vivienda porque tengo 20 días me pido un papel en blanco justamente que jamás he escufrado porque ni me embreten nada luego además deciros que yo bueno pues ante la eminente que hice yo mi pareja estaba en la Lucía y me obedí regreso porque no tuve la suerte ¿no? de estar allí regreso y en la inmobiliaria me hizo algo que Carlos Banos lo redució yo estuve 2 meses sin agua sin agua pero un plan así romántico como una vela te puedes morir porque claro eso es para perdona cuando tu entras a una vivienda tienes necesidad autorización bueno y como digo el que creó la ley creó la trampa yo te digo porque yo también casi derecho y tengo casi una categoría porque ahí nace como tú decías de agujeros claro que sí el sistema falla te quiero que me considero muy inteligente y que me mueva de hecho los que no lo saben la semana pasada el alcalde estaba en el local y llamé en directo y le planteé claro y además que el ayuntamiento que pasa que me imagino que esto será pariente dice que va llamando pero al final no llama no 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 te lo dices la experiencia correcto la vela y la cesta famosa otro tanto de lo mismo es decir parece que caen la silla aquí parece que uno tiene que ser como Pablo Iglesias y ser anarquista y yo me encanta lo que hacéis y os lo apoyo pero aquí se necesitan soluciones yo ojalá pudiera y lo vuelvo a una cosa y en el mejor momento de vida yo me he sentido con la sociedad pero no soy político no tengo capacidad de entregar estas cosas eh yo tengo que decir que el tema aquí es técnico y es bastante triste porque el doctor que me ha hablado me dijo yo he salido yo no entro del despacho pero por la marca gente porque vamos a ver yo pasé de tener un trabajo por encima de la media vamos a decir con un sueldo de 2000 y superarlos hasta colando la risca es imposible con la risca que cobro mantener un risco normal nada alimentarse etc entonces eh obviamente pero no estamos en esa situación obviamente hay muchas cosas tristes la vida de un judo a mi no me interesa ni me vale quiero decir eh posiblemente estuvimos hablando de que te vuelven a esto es solo para mi la solución es que la cara diga no acorde o no a sus conocimientos o estudios pero por lo menos para que te montes así eh el otro día me leí no se acuse de vuelta aunque no me iba a recibir yo me senté el protocolo y fui a hablar con él eh a carota la defendía un tranza porque dice que vosotros no hay un precedente pico porque lo vemos en las noticias de desahucios eh digamos con alegría no hay precedentes eso lo vemos en Andalucía en Cádiz 50.000 lados esta señora puede ser un caso yo puedo ser un caso también para mi no es desagradable llegar a esa situación en ese momento porque no es cultural conoce gente no es locos es muy delicada y que me merece tal pero estoy acuerdo contigo que llegado a ese punto pues habrá que llegar a la próxima solución también eh claro que hay muchas viviendas libres por supuesto yo sigo director de una multinacional de garrito y le puedo asegurar que podría ser un problema que podría ser un problema por mi conmigo hay viviendas de desobras vale así que es desobras entonces me parece muy triste que el alcalde le diga mía la cara no es que el ayuntamiento de vivo es el el que más venida ha hecho eh 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 el otro día la reunión que estuve aquí si no termine pero voy a decir una cosa eso 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 es una auténtica milón y lo digo porque porque habrá casos de gente que pone la brisca y te diga la identidad social no mire no son patines a mi me dijeron a ver ahí la suaga como usted no son patines a ver ahí la suaga como usted como voy a salir de la historia de los días cuando usted me deniguen este navidad es decir carlota lo que tengas la fuerza es una teonía la teonía no es la práctica la práctica es que a mi me dicen bueno se pone la reza y los combativos ustedes hacen la suma de la gente de los corazones y yo le contesté primero porque en la inscruta social está la cola de hecho llegas a ti y digo vamos a ver yo creo que si no me dan inteligencia si estás desbocada la chica contratan a mi cuánta gente hay que la necesita no sabe ni dónde también un descontrol por la cárcel la que han sobrepasado brutal brutal eh las personas que tienen los ayudos yo las conozco pero no se ajustan a la realidad cualquier persona de aquí que tenga una familia que diga vamos a ver yo con la reza no llego entonces vale me voy a coplar el cheque de ustedes famoso en los mercados me viene muy bien o es el otro pero la realidad la realidad de la vida no es así aparte lo que voy a decir que te mareas con un papel al final te lo vean abajo con el debido respeto y lo dice mi experiencia yo creo que si que es claro que hay una mano negra y obviamente yo no soy un marcanismo no soy el otro no soy famoso el sistema no existía en mi caso ya te decía que fue un tema técnico que iba en general y se pudo ir a mi balanza y yo debía de extinguirse el contrato como muriera yo pero como el señor puede ganar igual pues eso se funda mil euros al año y tiene mucha vida arreglada le da igual hay una sensibilidad social brutal creo que este tema es equiparable a la violencia de género no quiero explicarlo así creo que es preocupante y los padres murieron pero lo puedo decir que lo he hablado con ellos en los últimos momentos ni la crisis de los 70 es equiparable a lo que está ocurriendo ahora de mi época es la gente más preparada y muchos están no solamente trabajos precarios sino con unas funciones brutales y bueno a mi no me consola que me digan si tu no tienes familia no tienes hijos vamos a ver yo lo he dicho antes es el mismo derecho que si tuvieras familia lo he dicho antes yo veo mucho perejero que preocupa insisto el problema en que no está y yo os digo una cosa si yo tuviera familia tengo corroboratoria porque mi familia es lo que tiene pero claro y encuentro la cosa eso es una teoría pero si yo antes de quedar en la calle buscó algo como el Dondehito el Dondehito porque vas a la cárcel los palpados duermes caracudos, gimnasios, etc. esto es España es el país de la pandereza y no hay autónomo que los de haga perdona que autónomo que los de haga bueno os vamos a tal que ya no tienes de democracia no 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 Yo tengo una sentencia primera, vamos a ir a ver lo que se puede hacer. Cuando te dices, Carlos, venga a mi casa del apoyo. Aparte de eso, te habíamos propuesto hacer una organización exacta. Que tenga el resultado o no, lo veremos. Un inciso entre paréntesis, ya te lo dije en WhatsApp, aunque ella dice que os apoya, me parece denigrante. Se lo decía a este señor, yo te he defendido a la cara de ella, porque ella decía que no. No esperes nada después a usted porque no, y yo la le dije a mí. Vale, porque le dije, son los únicos que me permiten. Así de claro. Y yo me voy a superar a vosotros. Mira, Carlos, yo puedo decir que en el caso de Analia, que es lo que está aquí, por circunstancias. Analia fue un desorcio del primer, por impago, porque ella no cobraba absolutamente nada, ni siquiera la lista. Y tenía dos hijas menores. No había forma, con misaura no hubo forma humana de llegar a un acuerdo. No había nada que hacer, la gente está peor. Al final, por la presión que hicimos y por que hablamos con el alcalde, pues Analia hoy, tiene un viso de consejo por humano. ¿Y quién paga ese viso? Vale, tú sabes que te he dicho que yo entré en directo a Ejecutivo Cali, a ver con el alcalde. ¿Cuánto? Bueno, yo salió de mí y le dije voy a echarle huevos y tal. Y además me dije las cosas como tal cual, que es más de una grava física. Pero ya me dije que te llamo el viernes y el lunes, pues más nada. Me presenté el consejo, ¿vale? Hice un, obviamente, esto es como cuando estás a la mini, para llegar a la máxima cabeza que estás con el escrito y subir escalones. Eso tiene una demora brutal que te puedes, por mucho que yo vaya, me enjade, me cabreje, nada. Esta semana, pues, había aparecido un programa, pero el alcalde estaba, no sé que era un directo porque estaba controlado. No pude hablar con él, yo no sé qué me dirás, tengo que hacer. No, pero esto es mío. Pero estamos proponiendo, vamos a ver. Sí, pero... Como he dicho, hay que hacer una movilización. Claro, claro. Hay que hacerla en mi casa y captarla en San Toro. Y te voy a decir una cosa. Los medios de comunicación, a nivel general, tienen mucha fuerza, ¿vale? Una de dos. Yo lo he valorado y lo he meditado y digo lo siguiente. Una de dos. A mí como empresario, si yo fuera a San Toro, a mí me dolería que tiene un grupo de gente que me dedicase. Porque la mala imagen que va a crear, que ya la tiene, pero sería para mí una vergüenza. Si tuviera un poco de respiro común, yo diría que él podría tomar, no sé, una iniciativa de terapia, negociar un nuevo artículo de contacto. O bien buscar una solución. O puede ser un arma de un perfil y yo tener un carácter a través, puede ser que al tío le dé igual y no consigamos nada. No sé si esto ha llegado al cándano, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo he, estas veces que vemos en la televisión, en carijeros, en los amigos, a mí tiene una seguridad especial para hacer temas. En vivo no hay un precedente. Esta señora puede ser uno de ellos, yo puedo ser otro. Ya, mira, eh, no, digo, porque si no, no hay caso. Hace pues solo se nos ocurrió lo de comunicación. La otra opción, en algún momento, es la obra social, ¿no? Es decir, ¿qué significa la obra social? Ocupación. Ocupación, un piso. Sí, sí. Un piso, claro. Un piso de una zona financiera, para que después podamos mediar y conseguir un ambiente social. Y sería, pues, para Teresa, para Ángeles, ¿y para qué se está dispuesto? Entonces, intentaríamos escribir los tres en el mismo edificio porque es más fácil defenderlos. Estaríamos asesinados por, por supuesto, por abogados. Estaríamos perfectamente, cada paso que quedase, sentaríamos, por supuesto, sin fuerza. Y una vez que llevemos tres días en el piso, sentaría, se cambiaría la cenadura y tal, agua y luz y demás. Además, yo, yo, no sé, aquí estaría en la opción, pero voy a decir una cosa. Llevo 42 años. En 42, es un poco triste ver en esta ciudad, aunque, aunque voy a hablar de aquí de Diego, es como, desde que tenía gente parcialada, en un piso, en todo tipo de ayudas, se las inventan para, 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 para poderte la red interna, para enganchar el agua. Aquí no pasa nada, aquí no sé lo que está, pero digo, que realmente, los que cumplimos la ley, como le hemos dicho en su momento, que, fíjate tú, si yo voy a marcha atrás, yo no hubiera comunicado a parte de mi padre, con mi madre, yo seguiría viviéndome, pagando el alquiler, la red antigua, y aquí, paz y a gloria. Por cumplir la legalidad, por ser justo, al final, me hacen un documento medio trampa, porque yo, aprovechan, que yo, mi madre haya perecido, y obviamente voy allí con un corderito, ¿vale?, firmas, un papel en blanco, que eso es legal, y me dice mi abogado, denunciado, pero es que ahora no nos va a ir acumulado. Y, durante dos años, y esa razón, mira, es que... Entonces, vamos a estar ahí, ¿no?, como se plantea, pues, se plantea, entonces, nosotros proponemos ese tipo de asistencia, que, claro, con el brazo, con la sencilla, con la sencilla, con la sencilla, con la sencilla, se acuerda, por lo largo. Lo entiendo ante la Constitución, sí. La Constitución dice vivienda y estamos jodidos. Con ese argumento, vamos a dar algo. No hay que seguir, no hay más cosas, no hay más cosas que decidimos. Sí, vamos a pasar. No, quedamos en una. Sí, pero no se puede quedar con el siguiente, hay un orden de la vida. Vamos a la movilización de San Toro, y llegado el momento, o sea, por supuesto, perdón tiempo de presión municipal de la Asunta, porque tú has solicitado también un orden de la Asunta, también habrá que presionar, pero a ver, vamos a esperar esta semana a ver a dónde destinarían a Ángeles, a dónde mandarían de viaje, para ver un poco lo que te tocaría a ti, ¿no? Porque yo no sé si tú estás dispuesto a ir camino de cruces. ¿En cruces? Las afueras de Sillera. Entre... Vamos a ver con la revienda. A ver... No, no, no! Tres, 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 tres... ¿No puedes, no puedes ajustar a ese kilómetro. Tres, 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 tres. ¿Tres tres, 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 tres... La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a ir o no. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a ir o no. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a ir o no. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces. La pregunta es si a Carlos le ofrece una vivienda en Vila de Cruces. La vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces. La vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces. La vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces y estaría dispuesto a la vivienda en Vila de Cruces. con los de la banca y yo te llamo pues hay que hablar hay que hablar si no tiene ningún sentido y no tiene ningún sentido ni un móvil ni nada no quiere ningún tipo de tengo un número de monos claro y lo recibiste por más por lo cual los siguientes que vas a recibir se le llama al doctor y en cuanto lo recibas abogado y procurador es el cual es el abogado o es el objetivo incluso si el incluso como hemos quedado para ir el jueves al cuidado si quieres aprovechamos y te acompañamos allá al colección de abogados que te ves allí en el cuidado del río si se la planta baja ya si vienes el jueves como a los de los espíritus ya te acompañamos al colección de abogados para que hay una serie de organización y para ver si te otorgan si es que habrá cubita hay más casos luego y vamos a ver de los casos libres ya lo tenemos una empresa ya tengo el rey de los fondos y las redes de abogados y es el momento que no te han visto con el trey de hoy en un lado el trinco y recorra deuda digamos en un mismo aspecto en el mundo de seguir entonces ha empezado el banco alardejo al final que puede al final que tiene un potencia El tema es yo quería saber si hay alguna posibilidad de oposición o de respuesta. ¿Y el resultado es? Gracias. 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 del banco, de que ellos a un buen atención que se ejecutan. ¿De qué? 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 No. Si a lo mejor a nuestra plataforma son más flexibles a negociar que a alguien particular. Ah, claro, siempre son más flexibles y siempre nada a los casos que van a tener. Pues así, las negociaciones se pelean y lo que está claro es que las cosas que son los siguientes de la plataforma, de la unidad de todos, y de la plataforma de todos, porque es lo único que quiere que estayamos ahí movilizándonos, pues sí que a ver, actuar de esta manera. Lo que sí que se ha ido es que nos van a decir clarísimamente lo que no va a hacer. Pero esa deuda estaba dentro de lo que es el concurso de alrededor, ¿no? Estaba en el principio, cuando se solicitó el concurso, estaba en una cantidad que quedó el vecino de la porción. Pero creo que el banco negoció o de la... No, 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 el banco no se presentó, porque había una serie de acreedores de atrás, ¿no? De ellos, uno es el banco. Hubo una revolución de pagarés, que, pues, si no, si no, pagaste al banco, y pagaré a otras proveedores. Entonces, hubo una cantidad de proveedores que sumaba a más del 50% en que aceptaban la quita hecha. Entonces, el banco no se nos hizo algo como parte. Ni se acusó, ni se acusó, ni se acusó, Cuando comentabas lo de los bancadores, yo pensé que se habían... Habían venido dos, y no lo han jugado. Eso es muy cómodo, pero... Claro. Y dijo que sí, ni que no. Pero bueno, había un administrador que tenía que haber un poco... Por otro lado, el sistema también... No, 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 no. No, 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 no. No sé, No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.